Las manos viejas Le pega con rabia a un teclado que ni ve Las manos viejas sobre el piano de un pianista Están tratando de cumplir la situación Y mientras cantan en la barra los bromistas El agua supera por un trago de alcohol Ya pasan los días de la admisión Ya no hay fantasías en su ilusión Fue detrás de la gloria igual que yo Se rectifica la historia, solo cambia el actor Las manos viejas sobre el piano de un pianista Son fiel reflejo de un destino que formó Con el pretexto de su suerte egoísta El vivió solo el sueño y su vida grande Ya pasan los días de la admisión Ya no hay fantasías en su ilusión 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 ¿Vale? ¡Vale! 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 Gracias por ver el video.